Gustavo Azúcar dijo, y repitió y lo vuelve a repetir, que el candidato en San Cristóbal se llama Miguel Ángel Rodríguez Vega. ¿Cómo él dice? Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. El candidato se llama Miguel Ángel Rodríguez Vega. Ese es el candidato de San Cristóbal que va a participar en las elecciones primarias del domingo. Es mi amigo, es mi hermano, nos conocemos desde hace 20 años, es mi colega, y es el candidato que yo estoy apoyando para las primarias del domingo. Y voy a votar por él si el CNE me lo permite, porque todavía estoy... Todavía estás inhabilitado ante la página, pero... En el CNE todavía sí. Y tienes un papel que demuestre lo contrario, por supuesto. Estoy esperando la copia certificada de la sentencia para poder irme a Caracas a resolver eso. Va a llegar el 25 de septiembre a medianoche, acuérdate de mí. Y no van a resolver eso. Pero bueno, volviendo al tema, el candidato que Gustavo Azúcar Alcalá apoya en San Cristóbal y que el partido Un Nuevo Tiempo apoya en San Cristóbal se llama Miguel Ángel Rodríguez Vega. De eso no puede quedar duda. Yo estoy cansado de decirlo. Miguel Ángel es un tremendo candidato, es un gran candidato, va a ser diputado a la Asamblea Nacional y lo estamos apoyando con todos los hierros para las elecciones del próximo domingo. Tanto así que el Nuevo Tiempo va a movilizar de algunas partes del Estado más o menos a unas mil personas para apoyar el proceso de primares el próximo domingo. O sea, vienen mil dirigentes del Nuevo Tiempo de todo el Estado para apoyar. ¿Apoyar en qué? En la cosa logística, en la movilización, un vasito de agua por aquí, un pastelito por allá. En esas cosas. Es decir, el Nuevo Tiempo y Gustavo Azúcar estamos casados con esa candidatura y la vamos a apoyar, la estamos apoyando, la vamos a seguir apoyando hasta el final. De modo que de eso no puede quedar ninguna duda. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, se crean rumores, gente que mete chismes y van... Cizaña, y como dicen, casquillo, Gustavo, casquillo. A alguna gente le encanta ser de cicuta, ¿no? Y mira, que no sé qué, que patatí, que patayá, que el pato, la guacharaca. No, yo se lo he dicho a Miguel Ángel, me he reunido con Miguel Ángel varias veces y se lo he ratificado. Hay algo que yo quiero decir, fíjate. El día que se conoció la sentencia favorable a mí en cuanto a la inhabilitación, al día siguiente yo fui a la casa de Miguel Ángel y nos comimos una arepita ahí con Perico y tal y conversamos. Y entonces Miguel Ángel me dijo a mí, Gustavo, si eso es así, yo voy a tener que renunciar porque yo pedí mi palabra y tal. Y yo mismo le dije, no, hermanito, un momentico, usted no tiene que estar renunciando a nada. Quédese tranquilo ahí. Quédese tranquilo, no se desespere, usted es candidato, la gente está muy contenta con su candidatura en la calle, usted merece ser diputado a la Asamblea Nacional, así que quítese esa palabra, renuncia desde la cabeza, porque eso no es así. Le dije, échele pierna, yo lo acompañaré, yo voy a seguir dando mi pelea en el CNE, en los tribunales, para ver de qué manera logro restablecer mis derechos constitucionales, pero usted sigue en su campaña haciendo lo que está haciendo. Porque es que eso es bueno repetirlo una vez más. Es decir, Miguel Ángel es el candidato, lo estamos apoyando, y yo no tengo la menor duda de que va a ganar las elecciones primarias el próximo domingo. Ahora, el otro aspecto es lo que está haciendo el nuevo tiempo. El nuevo tiempo, ¿qué está haciendo? El nuevo tiempo está reclamando ante la mesa de la unidad y ante los demás partidos, el puesto que le corresponde al nuevo tiempo, la participación natural, que el nuevo tiempo, porque no es Gustavo Azúcar, el nuevo tiempo, un nuevo tiempo, el partido que fundó Manuel Rosales, el partido de William Ojeda, de Julio Montoya, de Alfonso Marquina, el partido de Delsa Solorzano, de Enrique Ochoa Antich, el partido de tanta gente en el Táchira, de Gilberto Duque, de Alberto Duque, de Gerardo Chacón, de Freddy Ávila, de Vladimir Vivas, de Wilmer Pérez, y de tanta gente que está metida. Porque nosotros tenemos un registro con más de 8 mil personas inscritas en el partido. Bueno, ese partido, un nuevo tiempo, le está reclamando a la mesa de la unidad su espacio. Su espacio. Pero reclamar el espacio no significa que estemos contra la candidatura de nadie. No estamos contra la candidatura de nadie. Estamos reclamando nuestro espacio porque es un espacio que nos hemos ganado a punta de esfuerzo, a punta de lucha, a punta de batallar tantos años, y creemos que nos lo merecemos. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. Una cosa es el apoyo a Miguel Ángel Rodríguez, que está para nosotros perfectamente claro, perfectamente claro, y otra cosa es la solicitud del nuevo tiempo de su espacio político natural que le corresponde al nuevo tiempo como tal.